Las niñas y los niños menores de 14 años ya pueden salir a pasear, jugar y correr. La norma es sencilla, sigue la fórmula de los 4-1's. Con un adulto, una vez al día, una hora como máximo y como mucho, a un kilómetro de distancia, siempre alrededor de casa, en la ciudad o en el campo. La norma es fácil de aplicar. Los pequeños deben ir siempre acompañados de un adulto con quien estén conviviendo o que esté a su cargo y debidamente autorizado. Con el adulto pueden salir hasta tres menores. Si eres tú quien va con ellos, vigila que mantengan una distancia de dos metros con otras personas. No deben jugar con otros niños y niñas, y tampoco con mayores. Puedes pasear con ellos entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Evita cualquier aglomeración. Tienes un kilómetro a la redonda de espacio. Y claro que pueden llevar sus propios juguetes, pero que no los compartan. No hay que ir a los espacios comunes de juego, como toboganes o columpios. Sí que está permitido que los pequeños acompañen a un adulto en las actividades que ya estaban autorizadas, como comprar el periódico, sacar al perro o tirar la basura. Y recuerda que, seas mayor o menor, debes ser responsable. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Mantén tu casa y tu habitación bien limpias. Guarda la distancia social de dos metros. Si esto no es posible, utiliza mascarillas higiénicas. Y por último, lo más importante, quédate en casa y no salgas si tienes síntomas o estás en cuarentena. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y si vas de paseo, sigue también la fórmula de los 4-1s. Este virus lo paramos unidos.